Amigos, sean bienvenidos a Juego de Carros 360. Hoy les presento un juego impresionante de carros de Fórmula 1 llamado Fórmula Car Stump. Así que vamos directo hacia la diversión. Y quiero invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios, ya que para mí será un gusto y un placer saludar a todos los amigos que dejen su nombre en mis próximos videojuegos. Perfecto, he completado la primera misión. Por lo general, siempre las primeras misiones de todos los juegos son muy fáciles, ya que son demasiadas cortas. Ahora voy por la segunda misión. Perfecto, he logrado superar la segunda misión sin ningún problema. Ahora viene la tercera misión y al no más iniciar, tengo estos cubos gigantescos. Afortunadamente los he lanzado todos al vacío. He realizado un salto espectacular. Perfecto, muchos más cubos amigos. Este juego está lleno de mucha emoción y mucha adrenalina. Perfecto, falta muy poco para completar la tercera misión. Muy bien, ha sido una carrera espectacular. Ahora voy por la cuarta misión, así que iniciemos amigos esta cuarta misión recorriéndola a toda velocidad para poder completarla lo más rápido posible. Así que ya he iniciado. Muy bien, es espectacular esta gran carrera que estoy realizando. Vamos rápidamente. Sí. Vean este salto magnífico que he realizado amigos. Perfecto, con esto he logrado completar la misión número 4. Ahora es momento de iniciar la misión número 5. Vamos rápidamente. Cuidado con esta curva. Mucha precaución amigos. Estuve a punto de caer ya que por un momento perdí el control total de mi auto. Pero sin embargo he logrado recomponerme y prueba de ello es de que he logrado superar la misión número 5. Ahora es momento de pasarnos la de lo mejor en la misión número 6. Perfecto, un salto maravilloso. Sí, es espectacular. Un salto más. ¡Wow! Es fascinante este gran salto que he realizado. Mucha precaución. ¡No! Amigos, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Debo estar más... ¡No! He caído al vacío amigos. Esta parte de la pista llegando casi a la meta amigos es muy complicada. Así que estos obstáculos no los había visto en juegos anteriores. Así que debo de estar bien concentrado. Sí, esta vez sí lo he logrado. Específicamente en el segundo intento. Y con esto he logrado completar la misión número 6. Es momento de recorrer la misión número 7. Ahora vamos en esta rampa preparándonos para un salto fabuloso. Sí, este salto ha sido increíble amigos. He ingresado a un túnel y he dejado atrás el túnel. Ahora en estos nuevos obstáculos. ¡Ups! Eso dolió. Pero sin embargo... He logrado completar la misión número 7. Ahora es momento de recorrer la misión número 8. Vamos a toda velocidad en la misión número 8. ¡Fabuloso! Sí, es impresionante amigos. Cuidado, debo de estar muy... Debo de estar bien preparado. ¡No! Perdí el control de mi auto tan fácilmente y he caído al vacío. Vamos, una vez más. Cuidado con estos obstáculos giratorios. A pesar de que son obstáculos pequeños. Pero seguramente al momento de girar. Si nos golpearan, seguramente nos mandarían al vacío. ¡Perfecto! ¡Un salto más maravilloso! Sí, con esto he completado la misión número 8. Ahora es momento de pasarnos la de lo mejor en la misión número 9. Con estos nuevos obstáculos debemos de ser muy pacientes y muy bien calculadores. ¡Muy bien! ¡Perfecto amigos! He dejado atrás esos obstáculos y sigo avanzando. ¡No! ¿Qué está sucediendo? No lo puedo creer amigos. Tan fácil pierdo el control de mi auto. Así que lo intentaré una vez más con este salto impresionante. ¡Wow! ¡Es fascinante! Cuidado. ¡Perfecto! Ya lo he dejado atrás. Estoy realizando un trabajo fantástico de conducción de mi auto amigos. Falta muy poco. ¡Perfecto! He logrado completar la misión número 9. Ahora es momento de divertirnos por la misión número 10. Mucha precaución amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Ya he dejado varios muros atrás. Y ahora se avecina esta curva. ¡Vamos! Con mucha inclinación. ¡Ja, ja, ja! ¡No! No puede ser amigos. Esta curva está demasiado peligrosa. Así que intentémosla una vez más. ¡Maravilloso! He dejado atrás ya esa curva peligrosísima. Y ahora me dirijo hacia esta rampa. ¡Impresionante! ¡Sí! Es un salto fabuloso. El que he realizado y el aterrizaje mucho mejor. ¡No! En esta pequeña rampa no he logrado llegar al otro lado de la pista. Específicamente dentro de este túnel. ¡Ahora sí! ¡Perfecto! Voy a hacer la parte final. ¡Maravilloso amigos! Con esto he logrado completar la misión número 10. Con un recorrido extraordinario. Ahora voy por la misión número 11. ¡Vamos amigos! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Al no más iniciar! ¡He chocado! ¡Cuidado! ¡Choque tras choques amigos! ¡No puede ser! Debo de estar más concentrado. En la conducción de mi auto. ¿Qué sucede? Ahora sí. Ya he dejado atrás esos obstáculos. Y afortunadamente se van adhiriendo plataformas. Ya que de lo contrario podría haber caído al vacío. ¡Vamos! ¡Rápidamente! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Es extraordinario! ¡Cuidado! ¿Qué está sucediendo? No puede ser amigos. No pude regresar. Ya que el peso me ganó totalmente. He caído al vacío. Y ahora estoy intentándolo ya una vez más. Espero que esta vez sí esté mucho más concentrado. Y por supuesto de esta manera poder culminar esta misión número 11. Que contiene demasiados obstáculos que no había visto en juegos anteriores. Así que debo de estar más concentrado. ¡Vamos! ¡Rápidamente! ¡Perfecto! Mi primer save point. ¡Sí! He recolectado ya mi primer save point. ¡Maravilloso! Ahora puedo avanzar rápidamente. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Hay demasiada inclinación! ¡Perfecto! El lugar va a salir de esa parte de la pista que es muy complicada. ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Es espectacular! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué ha sucedido amigos? ¡Ja, ja, ja! Mi auto ha sido triturado por ese obstáculo gigantesco. ¡No puede ser! Se veía tan fácil. Simplemente no calculé de forma correcta. Y el resultado es que mi auto ha sido triturado. Así que ya lo estoy intentando una vez más amigos. Justamente acá fue donde perdí el intento anterior. Este tercer obstáculo fue el que trituró mi auto. ¡Ahora sí! ¡He calculado de una forma perfecta! ¡No! Cuando faltaba muy poco no he logrado llegar al otro lado de la pista amigos. En el último salto no he logrado llegar así que lo intentaré una vez más. ¿Qué está sucediendo? Debo de estar más concentrado para poder lograr superar esta misión número 11. ¡Cuidado una vez más! Estoy chocando demasiado con estos barriles gigantescos. ¡Ahora sí! Ya puedo continuar. ¡Perfecto! Se van adhiriéndome más plataformas. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Puede ser una vez más! ¡He fallado esta misión número 11! ¿Qué está sucediendo amigos? Debo de estar más concentrado. Así que voy a intentarlo una vez más. Vamos, ahora he retrocedido. ¡Perfecto! No, aún no he logrado ingresar. Vamos rápidamente. ¡Perfecto! Ahora sí, ya he logrado ingresar a estas plataformas. Debo de estar más concentrado amigos. Y por supuesto, realizar una conducción perfecta y exacta de mi auto deportivo de Fórmula 1. ¡Vamos! Una vez más, he lanzado todos los balones al vacío. ¡Ja, ja, ja, ja! Es algo gracioso ya que tenía sobre mi auto un balón gigantesco. Afortunadamente, no sufrió daño en mi auto. Y puedo continuar avanzando acá en esta rampa que tiene mucha inclinación. ¡Debo de acelerar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy acelerando! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, estoy acelerando. ¡Muy bien! He salido de esta área y una vez más me encuentro en esta área de muros gigantescos. Y con esto prácticamente he llegado al final de este juego épico. Donde me he divertido mucho y me lo he pasado muy bien superando 11 niveles en pistas. Extremas repletas de muchos nuevos obstáculos. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego amigos!